La reflexión de James Salazar, analista bursátil y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Te comento que el peso mexicano reanudó sus avances en la sesión de hoy, para subir por tercera vez en cuatro días. Al final cerró en 2013 en el mercado alba yoreo, una apreciación cercana a 10 centavos respecto al cierre de ayer. La moneda logra así desmarcarse de este sentimiento negativo que prevaleció sobre todo en la sesión de ayer. Y este sentimiento es como resultado de que empieza a haber cierta especulación entre la mayoría de los operadores de que las alzas recientes en las tasas de interés podían terminar generando un estacamiento o recesión económica. Estos temores se tradujo en episodios de aversión global al riesgo. Pese a que la Reserva Federal de Estados Unidos cumplió con el guión ya previsto y subió las tasas de interés en 50 puntos base, esto lo vimos el viernes pasado, junto con que el presidente Powell descartó la posibilidad de alzas mayores a 50. Sin embargo, el hecho de que el mismo Powell haya abierto la puerta a que los incrementos van a seguir, incluso en las próximas reuniones habló de que probablemente en esta misma magnitud, en cerca de 50 puntos base, pues esto genera cierta preocupación en algunos grupos de inversionistas, en algunos fondos de inversión, algunos analistas, de que le pueda empezar a provocar un freno a la economía de Estados Unidos. Además, la atención también estuvo puesta en el informe de empleo de Estados Unidos, correspondiente al mes de abril, es un reporte que conocimos en la mañana de hoy, y sigue demostrando una fortaleza del mercado laboral. Aquí, en principio, esto le permite o le puede dar margen a la Reserva Federal de Estados Unidos a continuar enfocándose en el tema de controlar la inflación. Por último, la bolsa mexicana de valores no corrió con esta misma suerte del peso mexicano, retrocedió cerca de 2%, son niveles que no habíamos visto desde finales del año pasado, y acumula así su quinta semana consecutiva de pérdidas. En lo que va del año, el rendimiento es negativo por cerca del 7%. Aquí sí le han pegado muchísimo a los inversionistas, es una situación complicada, pero seguramente podríamos observar rebotes en los siguientes días, porque se abren muchas compras de oportunidad con las cotizaciones actuales del valor de las emisoras. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros locales. Buenas noches.